El día de hoy vamos a estar leyendo juntos Por varias, varias, varias horas Ahorita son las 6.40 Pero voy a preparar todo primero Y después les aviso a qué hora empiezo a leer El libro que vamos a estar leyendo juntos el día de hoy Es A Court of Silver Flames Es el último libro de la serie De acotar Y estoy triste de acabar la serie Pero quiero saber qué va a pasar, entonces estoy emocionada Aquí es donde va a pasar Las siguientes horas Vamos a agarrar mis lentes para leer mejor Ya están las vibes, ya cené algo Me serví algo para tomar Agarré el libro Y ahora voy a hacer yo el libro Cody y mi sillón por las siguientes horas Ahorita son las 7.40 de la noche Lo más posible es que esté leyendo Hasta como la medianoche más o menos Dependiendo de qué hora regrese mi novio a trabajar Porque voy a intentar esperarme A que llegue de trabajar Me devoré la serie Empecé la serie a principios de enero Y ahorita estamos en febrero 26 Leí los primeros tres en enero Creo Y el cuarto lo acabo de leer Lo leí en una sentada Aunque la verdad es que el cuarto libro fue mi libro Menos favorito O sea, sí me gustó Pero creo que el segundo y el tercero Fueron mis favoritos Ok, vamos a empezar esto En tres Dos Uno Empecemos Voy a la página 12 Literal la página 12 Pero creo que hasta ahorita Este es el libro más spicy de la serie O sea O sea, claramente todos son como novelas de fantasía Entonces hay como que spice Pero hasta ahorita voy en página 12 Y como que hasta ahorita siento que Las cosas no van a escalar Pero como que la manera en la que están escribiendo las cosas Siento que en algún punto cercano A principios de este libro Algo va a pasar Siento que es interesante que hasta ahorita Todos los libros han sido como que Enfocados pues en la principal Y ahorita están enfocados en la hermana Primer capítulo 24 páginas En 34 minutos La verdad es que Bastante lento Bastante lento Pero Pero bueno Voy a tomarme un descansito No descansito tal cual como descanso Pero voy a levantarme Tomar agua Y seguir Vamos a empezar el capítulo Número 2 Wow Acá el capítulo 2 Capítulo 2 Página 36 Y llegamos 43 minutos leyendo Este capítulo definitivamente Era más corto Pero leí más rápido Y son casi las 8.40 Son las 9 Llevo una hora leyendo Y apenas voy a empezar el capítulo número 4 Son las 10.09 Mi iPad dejó Bueno se me olvidó picarle otra vez Al timer Entonces no sé cuánto tiempo llevo leyendo Pero Paré hace como 20 minutos más o menos A tomarme un descansito Ahorita voy en página 95 Capítulo 8 Yo creo que voy a intentar de llegar como ¿Qué será? A la página 200 No creo que lo acabe hoy Creo que vamos a tener que continuar este video mañana Son las 10.51 Voy en la página Voy en la página 144 Punto de empezar el capítulo 13 11.46 Sigo leyendo Voy en capítulo 20 Más o menos Pero creo que voy a parar aquí Porque estoy muy cansada Son las 12.18 Acabo de Acabar de leer el capítulo 19 Voy en el 20 Ay no sé si leer uno más Como que quiero leer uno más Pero estoy en un buen punto Como para parar Entonces los veo Mañana Voy a cenar algo Acabar de editar un video Y después me voy a sentar en el sillón Para hacer noche Número 2 Leyendo este libro Vamos a ver si lo logramos acabar hoy Lo más posible es que no lo acabe hoy No lo acabe hasta mañana Pero mañana no voy a tener tiempo de leer Entonces la verdad es que Voy a intentar acabar este libro Hoy en la noche Estoy lista para leer el outfit de hoy Es una flanel Es un flanel shirt Los boxers de mi novio Y una sudadera El outfit más cute No es Pero está cómodo Vamos a prender esta vela Hice agua de jamaica Entonces como media hora Voy a tener que poner eso en una jarra Voy a hacer esto del agua de jamaica Antes de que empiece a leer Porque sé que ya que me siento a leer No voy a querer hacer nada Compré estas jarras Compré estas jarras de vidrio Hice un poquito demasiado Porque lo que vamos a hacer es Guardar esto Y esta va a ser mi vida de la noche Voy a lavar los platos Y listo Está limpio Aquí tengo a mi compañero para la noche De estar leyendo conmigo Sube mucho tener en la tele Como que una vista Mientras que leía Uh, vamos a intentar esta La vista de hoy Son las 7.13 Vamos a empezar en página 328 Me gusta en este libro Como estoy aprendiendo más De personajes que no eran el enfoque De los últimos libros Como que aprender más De cómo piensan Y así Pero honestamente Creo que hasta ahora No es mi libro favorito Simplemente porque Aunque me gusta mucho Romance y así Pero esto sí está muy Muy spicy O sea, sí está demasiado spicy Y en toda la serie Y hasta ahora Normalmente hay un par de escenas Que son pues Un poquito más subidas de nivel Pero hasta ahora Ya apenas voy a la mitad Sé que se vienen Capítulos Y momentos Todavía más Escalados De lo que he leído Hasta ahora Pero este sí Sí es mucho Sí es mucho Vamos a un nuevo capítulo Y no sé por qué Estoy teniendo mucho trabajo En concentrarme Creo que porque Acabo de acabar De trabajar Cené Y me puse a leer Entonces como que Mi cabeza aún está pensando En cosas que tengo que hacer Mañana y así Pero Espero que eso pase Este libro Es definitivamente El libro más explícito De todos Amo esta serie Demasiado Pero sí les voy a decir Si no son mayores de 18 No lean este libro Es toda la serie Pero nada más Este libro en específico Es 18 en más He leído esto del libro Vamos a empezar El capítulo 33 Ando en shock De lo que acaba de pasar En shock Capítulo 43 2 horas y 16 minutos Y son las 9.41 Honestamente No creo Acabar el libro hoy Voy en la página 6.57 Que significa Que me faltan Exactamente 100 páginas Más o menos Para acabar El libro Sí 100 páginas Para acabar el libro Ah no Menos Porque estos son Los acknowledgements No sé Qué voy a hacer Cuando acabe El libro Si me puse a buscar Y según esto El próximo año Tal vez salga El nuevo libro De la serie La autora dijo Que estaba Trabajando En escribir Otro libro Bueno Empezar a como que Pensar las ideas En una entrevista Entonces Significa que En el siguiente año Dos años Saldría El sexto libro Son las 2.32 Entonces Creo que voy a parar aquí Y a lo mejor Intentar acabarlo mañana O el siguiente Son las 2 de la mañana ¿Qué voy a hacer? Ok Hablemos De la serie Acaba de leer este De todos Este es el más Explícito Más spicy De la serie Definitivamente El primer libro Me gustó Me gustó lo suficiente Para seguir leyendo Yo le daría Como 4.3 estrellas 5 más o menos El segundo Y el tercero Estos fueron mis favoritos Este No sé cuál más Que el otro Pero Estos dos Mis fabs Amo este mundo Me encantó el mundo Este Fue el que menos me gustó Fue el que leí más rápido Son como 200 páginas Entonces sí Fue algo muy rápido Lo que no me encantó Es que cambiaron Como que de personaje Cada capítulo Era un personaje diferente No es que no me haya gustado Pero sí salió eso de la nada Como que el estilo De cómo lo escribió Pero Todavía Estuvo bueno Este me gustó mucho Aprender más De los personajes Que eran como los personajes principales Aprender su historia Y Me encantaron Los personajes Aún como se ven Estos libros juntos Necesito que salga Un sexto libro Porque quiero regresar A este mundo Demasiado Si quieren que suba más videos Leyendo Y así Díganme en los comentarios No se les olvide De seguirme en Instagram En TikTok Algo en 10 Tengo un podcast Se llama The Ludo Hour Subo episodios cada martes Si no están suscritos A mi canal de YouTube Suscríbanse Subo videos cada sábado Tú me vas a ver a mí En mi próximo video Bye